A cortar distancias entre familiares, hacer amigos y hasta encontrar el amor son algunas funciones que tienen las redes sociales. Sin embargo, en estas plataformas digitales también pueden encontrarse perfiles de chicas que por su belleza, talento, carisma y sensualidad llaman la atención del público. Esto lo sabe a la perfección Bárbara de Regil, actriz que ha logrado conquistar a miles de personas con sus interpretaciones y que ha utilizado el ciberespacio para promocionar su imagen. Sin embargo, quien recientemente ha llamado la atención es ni más ni menos que su hija, Mar Alexa de Regil, quien poco a poco comienza a trazar su carrera como una de las influencers más jóvenes y populares. En diferentes ocasiones, la hija de Bárbara de Regil ha demostrado que no solo heredó la belleza y el carisma de su madre, sino que además sigue su ejemplo, por lo que se ejercita de forma constante. Prueba de esto es lo que recientemente sucedió, pues a través de sus historias de Instagram Bárbara de Regil, presumió a su retoño mientras estaban en el gimnasio. Esa es mi hija, escribió sobre el vídeo en el que se puede apreciar a Mar Alexa haciendo cardio. Sin embargo, a pesar de la sensualidad derrochada, los internautas aseguraron que otra celebridad la había superado. Se trató ni más ni menos que de Vanessa Guzmán, actriz que a pesar de estar alejada por un tiempo de los reflectores, permaneció en el corazón de la audiencia. En una cuenta de Instagram dedicada a colgar fotos y vídeos de las rutinas de ejercicio que realiza Vanessa Guzmán, se compartió una serie de vídeos que dejaron sin aliento al público. En los clips se puede apreciar, que la actriz, tiene un ajustado pantalón verde, una blusa negra y una gorra. Lo que más llamó la atención es la sorprendente resistencia que tiene Vanessa Guzmán en las piernas, para ejercitarse. Por esta razón, como si se tratara de un concurso, los internautas aseguraron que Vanessa Guzmán había superado a la hija de Bárbara de Regil. ¿Qué opinas? ¿Crees que Vanessa Guzmán se encuentra en mejor forma?